A ver si se oye esto, estamos transmitiendo, a ver, dejo que compruebe, chequeos primero, bueno, estamos en la siguiente misióncilla, se nos ha aconsejado que no dejemos pasar más tiempo para hacer esta represalia de Adven, pues han atacado un campamento de la resistencia, a sangre fría, así que nos toca echarles una manilla a la resistencia, porque si no, los padres se van a quedar chingos por pelo, Adven está atacando un refugio de la resistencia de Ignacia Occidental, debemos ayudar a los guerreros a dar la resistencia, a reforzar sus defensas y a retrasar las alienígenas, vamos a ver, ni se pone ni si es fácil ni difícil ni nada, poniendo rumbo al oeste de Asia. A ver, fácil dice, tengo aquí artículos, no, no tengo suministros negros, ya sé, pero tengo botiquines, mira, esto ya puede llevar cosas, a ver, que tenemos aquí, escopeta, cañón, cañón y fusil de asalto, recluta, soldado, cabo o soldado, pues no sé, comando, granadero, granadero, dos granaderos y un comando, creo que no sé yo, aquí me hace falta otra cosa, vamos a eliminar un granadero, la cuestión es quién, a ver Guzmán, con quién te llevas tú mejor, te llevas bien, con Judy y con Katia, con Sideroff y con Christian Lee, aquí, vamos a poner a Judy, a Katia y a Sideroff, a ver si podemos hacer eso, a ver, tenemos a Sideroff aquí, va a pasar aquí los nombres, no sé, Sideroff está, vale, nos falta Katia, a eliminar, Kuki está jodida, y Katia está jodida, así que no, entonces vamos a poner, quién más eres tú, pero es que te lo recluta, no, tío, vale, vamos a dejar entonces a Sideroff, y vamos a poner a este, tu conquistarás mejor, no puede, el especialista está chungo, Sideroff, Kuki está chunga, Patia está chunga, y todo demás está muy bajo todo el rollo, entonces nos va a tocar poner, a ver 3, a Olga, cansado, dos días, eh, pero los demás son, etc, vamos,setis, tú, con quien te llevas bien? Tue con quien te llevas bien? por que la katia estás chunga,ves Acá llené. Bueno. Sabemos que podemos poder... no. Objeto útil, aquí tenemos los botiquines. Pues... ¿Quién va a llevar los botiquines? Ustedes que tenéis ya gran... Botiquín paté. Y botiquín paté. Ahora... Ah, no, espérate, las armas, las armas, las armas. Las armas. Tío. Joder. Editar. No tenemos mejora de ningún tipo, tío. Pero el que se tiene que tener mejora de algún tipo... Es este. Que lo tiene. Y este también tiene que tener mejora del arma. No. No. Y que afra que tenía... Pasado de aquí abajo. Soldado, recluta, recluta. Cabo. Cabo. No. Tú tienes mejor arma. Sí. Vale, vamos a comprar... Me odia. Cuatro. Ah, aquí te lo puedes cambiar directamente. Vale, pues si aquí te lo puedes cambiar directamente. Pues no, aquí no se lo puede cambiar directamente. ¿Quién era entonces? Vale. ¿Dónde está la tía esta? Recruita, soldado, recruta, cabo... ¿Dónde está? Sí. Equipamiento. Vale, ahora sí podemos equiparle a este que tenga un poco más de puntería. 5% de puntería. Más que sea. Y aquí no tenemos ninguna armadura ni nada. Bueno, pues vamos para allá a ver lo que hay, tío. A ver si me da el papel, cabrón. No hay ninguna armadura ni nada. En la posición para despliegue. Empezar mis días Defiende el refugio del ataque, salva las fuerzas de resistencia y derrota todas las fuerzas enemigas Un ejido está liderando un ataque contra un campamento de la resistencia en esta zona Los nuestros hacen lo que pueden por rechazarlos Pero tenemos que ayudar a proteger a los civiles que se encuentran atrapados cerca de allí Hay un grupo de soldados de la resistencia trincherados no muy lejos de su posición Vaya y ayúdelos a defenderse de las fuerzas atacantes alienígenas Órdenes confirmadas, en marcha Andando Corriendo Adiós Adiós A ver si nos ayuda La crema Pero ha sido este o corto Fallaste, venga ya, ha fallao A resistencia chico, que poco travio A ver... Ya estamos ocultos o ya no estamos ocultos... Vamos a ver... Voy a la ubicación designada Tiene un 31 Mierda, eso no me gusta, broma Bueno... Tres, tres, tres... Otra... A ver... A ver... Bien... Bien... Tiene un 75%... A ver... 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 No sé tío... ¿Dónde están los otros? ¿Por qué? Aquí había una grupilla... ¿Dónde estaba el grupilla...? ¿Dónde está el grupilla...? ¿Dónde está el de aquí? No sé. No sé... ¿Dónde está el...? ¿A quién le puedo daba el pelo? Por aquí está todo lo que no vea... Si queremos que nos vea... Voy a la ubicación designada. Voy a la ubicación de nuestras fuerzas sólo para poder disparar mejor a los civiles. Acabe con esos malnacidos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, pollo! ¡Dale! Ah, han matado a uno, no es lo que hay. Bueno, un disparo ha dado más que sea, más que sea. Vale. Aquí creo que voy a coger primero en este. Vamos a subirlo aquí. Voy a la posición designada. 76, 99, 40 años. 76. A ver si lo mata. Enemigo abatido. Ya me queda poca munición. Tenemos a este de aquí. Lo que pasa es que no lo flanquea, ¿no? Podemos flanquear a este tío de alguna manera. Por aquí, sin problema. Confirmado. 51, 40. Bueno, vamos a probar a la suerte. No, no había suerte. No, no había suerte. Venga ya. Aquí nos ven todos, ya. Pero me va a dar igual que me vean, ya. Porque... Tienes que actuar, hijo bien. En marcha a las coordenadas designadas. Ay, me apesta. Me han pillado. Bueno, te reviento, te reviento. No hay que irse a poder. Ay, fue, fue, fue. Ah, fue. Ah, fue. Ah, fue. Reventado. Uno menos. 31. ¿Cómo puedo hacer yo aquí? Ahora... En marcha a las coordenadas designadas. 38. Ahí yo voy. Te vas a mover que lo sé yo. Pero que no me los mates, cabrón. Recibimos fuego intenso. Ahora... Ha fallado de mar... A ver... Hay un grupo de civiles atrapados cerca de su posición. Los sensores indican que las fuerzas enemigas se están acercando. Necesitamos que vayan ahí, antes de que los alienígenas masacren a esas personas. Ya lo han masacrado, ya. Bien. Ahí ya. Me quedo sin munición. Por qué no le puedo disparar a esa que está ahí abajo, tío. Acá ya. Lo ves. No hay ninguna cobertura alta por aquí. No. Ya sé, aquí hay una cobertura alta. No hay cobertura alta, parece. Vale, no pasa nada. Espera. Hola, flanqueado. Yo tengo que flanquearte aquí. ¿Podría lanzarte una granada? Ahí está, nada por culo. Sí, yo creo que será la granada. Vale, la granada está para ti, mi colega. No quiero que me disparen. ¡Maldita! Recibido. 69. ¡No man! ¡Pal perro, chiquillo! El equipo de la resistencia se encuentra a salvo. Están ayudando a los demás supervivientes. He salvado a uno. Ahora, fallaste. Bien, bien. Me fallaste mismo, ya sé. ¡Qué malillo estoy! ¡Qué malillo! Ahí, ahí, pégale, le han dado dos. Menuda mierda de arma tiene, chileo. Vale, ahora hay que avanzar y recargar. Me dirijo allí. ¡Sí! ¿Dónde está esta gente? Están aquí abajo. Vale. Bien, me muevo al objetivo. Hay que recargar, chileo, recargar. ¡Sí! Voy a la posición designada. Empieza la fiesta. Me muevo a la posición. Vuelvo al combate. Están quedando críticos, chiquillo. Venga, ya. Ramírez ha muerto. Pobre Ramírez. Al principio, Adven desplegaba unidades aturdidoras normales para el control de multitudes y protestas ocasionales, pero ya no vemos esas unidades. El que hace... ¡Ya pensé! ¿Quién acabaría así? Carlos se lo ha muerto. Seguí montones aquí, chiquillo. Te voy a salvar a 6 y han matado a 7 y quedar 11, creo. Ay, los dibujillos. Pero ahora me están flanqueando por aquí. Por el río. ¿Dónde está? Aquí. Va a ser que... No sé... No sé si voy a subir para aquí arriba. No sé si voy a subir para aquí arriba. No sé si voy a subir para aquí arriba. Vale. Yo creo que habrá que subir. Sí, porque si me está de cuerpo a cuerpo. Vamos a subir. ¿Quién es el otro? Ah, pierdo ella, vale. 20 años. Todo cubierto. Robán, cura tu cojolega. Afirmativo. Voy hacia ese lugar. Joder, estar aquí cargándose ya a toda la peña. Me han disparado desde ahí, hijo de puta. Por tonto. No puedo quedarme esperando por este tío. Pero mata, hijo de mía, matalo. Me quedan nueve civiles que salvaba. No hay nada. Recibido. Fuerzas de Adven sobre el terreno. Puta. ¡Bajadito! 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 si me voy a matar el papel a todos juntos preparados para una sorpresa ahí, lancé una granadota en el ojete ahí está ¿y dónde vamos a ir aquí? este es el Codgas tenemos a este ahí vamos a ver aquí le puedo matar a alguien pero vendremos a este después quizás aquí ¿por dónde lo pongo? por aquí no, por aquí está este dice que es seguro, pero tengo este por aquí por la espalda le voy a pegar un rechazo quizás podamos ponerlos por aquí no sé este me va a flanquear y me va a matar no, tío a ver, esto es como está si solo hay que meterles una granadita metes una granadita por aquí pero no tengo granadita por aquí pero no tengo granadita por aquí a ver, siguiente a ver, siguiente este este no llega a ti y el rango de la granada esta no es tan grande y no vas a llegar ya lo sé yo pero podríamos ir a por este no sé no sé tío ahora aquí está la cosa fea 39 27 y tenemos que cubrirnos por algún lado ¿cómo va a ser esto? ¿seguro si tengo ese ahí al lado? que me flanquea no lo entiendo ehhh mmm vamos a tener que arriesgarnos por aquí y matar a uno más que hacer pero de nuevo tenemos a DS por ahí, tío ehhh esto es un problema vamos a ir por aquí que los tenemos al descubierto a ver afirmativo, en camino 76, 76 esto es no, no sé que esto es ahí está muy bien chiquillo muy bien recluta ascenso muy bien rueda ascenso te haciendo y ahora que me falta 39 27 me falta que este hijo de puta no salga de aquí ehhh ehhh voy a ponerle aquí y voy a poner una guardia por si se te ocurre moverte en Japón joder ! santo que sabía que te ibas a más ojo cabrón pero has fallado tío pero ha fallado tío estoy mía fallado perudo guardia jodey encima me ha cargado a esta tío ni de coña, oye Ha muerto Guzmán. Guzmán no muere. Tenía dos guardias ahí y tenían que haberlos destrozados. Acostad. No, 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 no. No sabía que pusiera aquí antes. Afirmativo, en camino. Veo tropas de advent. Salta Axis. Toco. Bueno, no tienes nada ganada por la gente. Toco. 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 Uno ha muerto. Bien, bien, interesante. Y a este tambien vamos a dar el papel porque no me vas a matar por la cara. Así de claro te lo digo. Así que vamos a intentar flanquearte o algo, pero no puede ser. Vale, ¿a ti dónde puedo poner? Para que no te pegue. El problema es que aquí hay dos. Lo ponemos aquí, ¿qué pasa? Voy a la ubicación designada. Bien, bien. Blanco inutilizado. Ahí haciendo, cabrón. Aquí se supone que tiene una de esto completa. Ahí está la guampispada, esto y lo otro. ¿Eh? Vamos a verte aquí. A ver, si es verdad. Poniéndome en guardia. Pero es que aquí, ¿qué guardia tienes? ¿Te van a disparar por la espalda? Poniéndome en guardia. Posición confirmada. En guardia. Ah, la bromen. ¡Va a estallar en cualquier momento! ¡Uff! ¡Fuego intenso en esta zona! Hay que pirarse de aquí. ¡Mátalo! 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 ¡Joder! Daño negativo. Ya, ya lo he visto, ya. Está en guardia, ¿eh? Hombre, un crítico de tres. Increíble, chiquillo. Ahí. Ahí está. Oye, a ti no pienses que no te voy a franquear. Porque no te voy a franquear. Deja ahí tú solo. Oye. Y a ti un tanto de lo mismo. Pero es un pesado. Ya voy. ¡Mierda! ¡Uff! ¡Ha fallado! ¡Joder! Vale. Tiene un 40 de pasión. Tengo que flanquearte con este, bravo. ¡Vale! ¡En marcha a las coordenadas designadas! Te voy a cortar desde aquí. ¡Te corto! ¿Qué me falta? ¡Ah! ¡Fantástico! Un 40 corriente. Y te tiro una granadota. ¿Qué pasa? Que no vas a morir. Así que lo que voy a hacer es... Pura guardia. Porque vas a querer moverte. Y aquí... Te vamos a franquear. Voy a la ubicación designada. ¿Pasó chiquillo? ¡Vamos a la cosa! Bien. ¡Eh! ¡Gata! ¡Amigo! Ya no es una amenaza. Eh... Vale. Ya no es una amenaza. Y ahora aquí... Esto está en el segundo piso. Y por aquí se puede subir una puerta. Sí, ¿no? Una puerta, sí. Vale. Vamos a ir por otro sitio. Enseguida. Sí. Yo ya sabía yo que te iba a explotar esa mierda. Joder, estoy. Yo ya sabía yo que te ibas a mover, cerda. Mátalo, tío. Pero no falles, tío. Joder. Encima me flanquea. La próxima vez le doy. ¿Te has flanqueado? Joder. Ha muerto. No, no. Puede morir. Salida de lo principal. Sidorov no puedes morir, Sidorov. Inútil. Tenías que haberlo matado. Sabía yo que tiene que dar... Tirarte una granada, primero. Vamos a tirarte una granada... Y te vamos a rematar, hijo de culo. No. Primero me salto de joder. Primero me salto de joder. Tú. Voy de aquí. Espérate. Vamos a aprovechar los turnos. La llega de aquí. La llega. Vamos a recargar. Ya estoy. Y ahora... Le tiramos una granadita. Aquí. Preciosa. Pam, pam. Evacuación. Ya. ¿Qué? ¿Qué coño es eso? Si yo tiré una granada. Va una granada. La ecuación y la evacuación. Ya le he dado a... A la velle. Venga. Y ahora... Tú... No le puedes franquearte. Su puta madre. No lo pones... Pero si te puedes poner por aquí. Mierda. Tengo una colgada de él por ahí. ¡Pero has fallado! Le pones ya otra granada. A ver si falla, chungo eh Asunto resuelto Asunto resuelto Y ahora tú Vas a venir por aquí A ver si puedes rematarme a este tío Y acabamos ya Pero como no lo ves, idiota Si está ahí Maldito punto retrasad Bueno, vamos a hacer una guardia ¡Tenemos todo cubierto! ¡No! Cabo en sumo, muerto Salir al menú principal Hijo de las cosas del puto coche Hay que cantar lo toco ¡Aaah! ¡Caco! Voy a la vida explotar Voy a tirarme de vuelta ¡Aaah! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap otra vez. Falla, menos mal que falla. Vale, ahora tengo que encontrar una manera de que este le pueda disparar. Ahí no está el coche creo. A ver. 52% pero que este está aquí, hijo mío que está ahí. Bueno, vamos a poner una guardia. Todo cubierto. Recibido. Eso es Verabas. Dale, 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 dale. Daniel Johnson va a muer. Jodito sea este tío ahí. Mátalo por Dios, mátalo. Oh, menos mal. Hombre, lo has matado. Increíble. A ver tú, hija mía, tienes que cargarte el cabrero que está ahí porque me quedan siete y necesito cinco. Como me ha tirado más, está jodido. Estoy en marcha. Vamos a dar que voy a ponerme por aquí, creo. Esto está en el segundo piso, tío. Aquí hay una puerta. Allá voy. Bien. A ver, a ver, a ver si me da el tiempo, tío. Lo veo, chun. Hostia. Hostia. Mira quién es. Mira todavía quién tiene. Sí, exacto, cambiaforma. ¿Qué es esta? Una estrella fabulosa. Ojalá dispusiéramos de algún método de contención. Ni se te ocurra. Dispara a mí, mátalo. Ahí está. Ya está el cambiaforma, este aquí. Este cambiaforma yo creo que no mata a nadie ya. Pero vamos a tener que... Ah, tenemos 84 por si. Sí, pero también tiene una hastia cuando vas abajo que vas a flipar. Ese es el problema. Así que yo creo que lo mejor que puedes hacer es venirte por aquí. Y ponerte en guardia. Me muevo a la posición. Sí, estoy en el 84. Ahí está. Ahí está. Ya me queda poca munición. Abre la puerta. 72. No vamos a arriesgar. Ahí, dispara, tío. ¡Majarra! Oye, acá queda un toque. Munición agotada. A ver si el recluta se lo carga. ¡Recluta! ¡Cárgatelo! ¡Mátalo, que recluta! Ahí está. Hostil neutralizado. ¡Bien! Unas 1-5. Han asegurado a los civiles restantes y no hay más contactos hostiles visibles. ¡Buen trabajo! Clasificación impecable. Se viene atacado. 8 de 19. Bueno. Voy a ver si es peor. Saca el fondo de la misión. Dígase. No descansaremos hasta recuperar la tierra. Papá. Fotazo. Muy bien, muy bien. Asalto al refugio completado. Impecablemente. Me gusta, me gusta. A ver, recupero. Un par de fallos. Un par de cargas de partidas. ¡Tá guapes! Un par de cargas de partidas. ¡Tá guapes! ¡Bien! ¡Las derechas en una mía! ¡Bien! ¡Las derechas en una mía! ¡Bien! ¡Los demons! Bueno. Dígase, mira, si estamos top verde, afilidad máxima, disco disponible, ascender, si es que estamos, estamos que nos metamos, chiqui. Que nos metamos. Dígase, yo ahora te asiento, chiqui. Vale, tenemos cosas recuperadas. Calabre. Mi civil he rescatado. Artefactos recuperados en la misión de este combate. Calabre. Muy bien, continuamos. Autochia de sin cara. Un día, en su día, los hombres delgados eran las unidades de infestación más avanzadas que tenían. Ahora nos enfrentamos a una especie capaz de imitar la forma humana voluntad. Si fuéramos capaces de entender el modo en que nos emula de manera tan eficaz, tal vez podríamos servir una herramienta para engañar a los nosotros mismos. Dígase. Otro esfuerzo impresionante, comandante. Mis expectativas eran altas. Pero las ha superado. Jajaja. Como la bomba. Más 24 de suministro, diga así. Poco suministro. Oh dios mio. Los suministros son para comprar habilidades. Para recibir más suministros vende artículos del mercado negro. Establece contacto con otras regiones del mundo. Muchas misiones. Como la de cruceres de suministro y la de munición de guerrilla. Pueden hacer grandes actividades de suministro como recompensa. Que los oficiales de Adven dispongan de más recursos que los soldados estándar. Pero no creo que nuestras fuerzas tengan problemas para conseguir un sujeto de prueba para Taikan. Sobre todo cuando éste no pide uno vivo. A estas alturas poco puede sorprenderme ya. Pero siento curiosidad por saber si el chip que les trajimos al comandante está relacionado con los que Adven ha estado usando en sus capitanes. Sí, sí, lo está, lo está. A ver, tenemos aquí un... Un de éste también. Burger Append. Sirviendo a la humanidad. Con patatitas fritas. Hay que sí. A ver, tenemos a un granadero. Y a... Y a un comando creo que es esto. No sé. Granadero y comando. Me gusta esto. Y esos caguetos de vircular. Vincular soldado. O mando y granadero. Trabajo en equipo. Venga, me gusta. Sí. Aquí. Rayo y Trueno. Rayo y Trueno. Rayo y Trueno. Misiones combinadas 5. Toma ya. A ver, vamos aquí a subir del nivel a la peña. Tendremos aquí un par de trofeos. Tan bueno. Sideroff. Trascendemos Sideroff. Buen trabajo. Anti-expercebo. Un puno de capa de relleno extra y placa fue de lectora. Lo que ilusiona. Un punto de visación de habilidad y reducción del daño subido por los ataques de precebo. Triturador. Reataque que tu cañón tritura el brindaje. Sí. A ver. Estás con un... Estás con un... 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 Te lo compro. No eres cometilla. Ahora. Luego tenemos que poner dos reclutas en la misión. Pues nada. Ya veremos lo que nos toca en la siguiente misión. Y les dejamos pa'l pelo. Recuperaremos la tierra. De la gloria de la tierra. Ya. Lo bebo chí, ya está guap. Ve. 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 Ve.